El Eterno ha creado todas las cosas pensando en ti, te ama. Erika, su amor es inagotable. Ahí donde estás, deja que la genuina presencia del Espíritu Santo traiga a tu vida un sobrenatural renuevo, una sanidad integral en tu alma, en tu mente, en tu corazón, libre de todo miedo, libre de temores, de ansiedades. Recuerda, el Eterno no te dio a ti, Erika, espíritu de miedo o de temor, Él te dio a ti espíritu de amor, poder, dominio propio. Bendecida.